Arriba voy a decir arriba, todo el mundo arriba Es el recuerdo de España, de la África setenta y cuatro Es el recuerdo de España, de la África setenta y cuatro Pero que mira que este es un recuerdo, oye nostálgico De los años setenta y cuatro en África, pero que viene tremendo rumbo Es el recuerdo de España, de la África setenta y cuatro Es el recuerdo de España, de la África setenta y cuatro Es el recuerdo bonito, que en Guayaquil me fue grato Es el recuerdo de África, de África hace muchos años Es el recuerdo de España, de la África setenta y cuatro Es el recuerdo de España, de la África setenta y cuatro Es el recuerdo de España, de la África setenta y cuatro Es el recuerdo de España, de la África setenta y cuatro Caballero yo le digo, que esta rumba se prendió Hoy esto se pone sabroso, bien sabroso, y te lo canto yo Es el recuerdo de España, de la África setenta y cuatro Es el recuerdo de España, de la África setenta y cuatro Es el recuerdo de España, de la África setenta y cuatro Es el recuerdo de España, de la África setenta y cuatro Pero que esta, que esta es la herencia que nos dejaron a las estrellas Me aprendí la lección, soy Alonso Flores y yo les canto de corazón ¡Muchas gracias! ¡Tierra los pies! ¡Y dices! ¡Y te viva la canta! ¡Ahora sí, buena noche mi gente! ¡Vaya! ¡Hasta siempre Guayaquil! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!